Esta es una chinche platímeris. Su nombre científico es Platímeris Viguttatus. Son animales pacíficos, pero cuando se trata de alimentarse, son muy voraces. El siguiente invitado es un experimentado escorpión cojo. Las hormigas se encargaron de dejarlo así en vídeos anteriores. Todo empezó como un juego, con un tenebrio como árbitro para hacer que se muevan. Y sí, se movían pero no lo necesario. Necesitaban a los árbitros asistentes. ¿Adivina quiénes son? Justo lo que estabais pensando. Las hormigas. Ahí va la segunda hormiga. Y la tercera y última hormiga. Esta chinche, pertenece al orden de Hemiptera, con miles de especies diferentes. Esta es africana, donde viven en madera podrida. Tienen una picadura muy dolorosa, como la de un avispón o la de un escorpión. Pueden escupir enzimas digestivas cuando se sienten amenazados. En este vídeo descubriremos si este animal es capaz de acabar con un escorpión. Atentos al ataque detonante. Con este ataque comienza la fiesta. Empiezan todos a bailar. El Gracias por ver el video. Claramente, la peor parte se la está llevando la chinche, porque es la que más se mueve. Por si no fuera suficiente soportar el ataque de una hormiga, ahora entra en juego una segunda, que también se une al club. Veámoslo en slow motion. Aunque al escorpión también lo están atacando, De momento es la chinche la que se lleva todo el pan. Con dos hormigas pegadas como a lapas, es el turno del escorpión, el cual también ataca a la chinche. Atentos. Veámoslo más despacio. El escorpión intenta inocular a la chinche, y aunque consigue colocar su aguijón en una hendidura, la gruesa armadura de la chinche se lo impide. La tercera hormiga intenta unirse a las otras dos. Pero al errar en su intento, termina atacando al escorpión. La tercera hormiga intenta inocular a la chinche, y aunque consigue colocar su aguijón en una Describir a una chinche no es nada fácil. Se trata de un escarabajo o de una cucaracha. Desde mi punto de vista, yo creo que son un cruce de ambas cosas. Y por fin, la tercera hormiga encuentra su lugar también en la chinche. Fijaos, ahora lleva a las tres a la vez. Esta chinche debe su nombre a su forma de alimentarse. Lo hacen con su poderoso pico. Se lo introducen a sus presas para paralizarlas en segundos. Fijaos como intenta pinchar a la hormiga. Pero por su pequeño tamaño, no lo consigue. Aunque si consigue que la hormiga se suelte. Ahora lleva dos. Mirad con qué fuerza se agarran a las patas de la chinche. Este animal tiene suerte de tener una armadura muy dura. Aunque las hormigas tienen una fuerza increíble en sus mandíbulas, no tienen la suficiente como para cortarle las patas. Las hormigas tienen una fuerza increíble en sus manos. Así éxito vermelación del barco de la Dirección de los metros. Lo que viene a continuación me dejó perplejo. Atentos Lo veremos otra vez en slow motion El escorpión realiza un nuevo intento para inocular a la chinche y ésta, aun llevando dos hormigas a cuestas, en un descuido, logra pinchar al escorpión, envenenándolo en segundos Y las hormigas continúan atosigando a la chinche, que con sus intentos de quitárselas de encima, provoca algún que otro revolcón. Sin ninguna duda, el escorpión cojo es historia. Los efectos del paralizante van haciendo mella en él, y sus movimientos se ralentizan. Hasta el punto de que se queda, literalmente, tieso. Fijaos en su cola Después de unos minutos, la chinche se tranquilizó, pero las hormigas no la soltaban. Y tuve que finalizar el encuentro con las hormigas agarradas a ella. Para quitárselas, no me quedó más remedio que finiquitarlas. Ya me entendéis Por si me quedaba alguna duda sobre si el escorpión era historia, después de sacarlo del cuadrilatero, lo analicé Y no había ninguna duda. Estaba caput En cuanto a la chinche, la del volvía a su lugar totalmente intacta. No sufrió absolutamente ningún daño. Le dejé sus merecidas recompensas Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias